La Facultad de Ingeniería es un pilar en esta universidad. Ha producido grandes profesionistas, grandes seres humanos. Estudié Ingeniería en Cibernética, soy de la generación 80-85. Mi desarrollo profesional inició aquí en la Universidad Lasalle. Trabajé para el Centro de Cómputo, empecé como programadora, después fui líder de proyecto. Después me tocó coordinar el área administrativa del Centro de Cómputo, donde veíamos todos los sistemas administrativos de la universidad. Y después empecé a trabajar coordinando la licenciatura en informática en la Universidad de Anáhuac, en el Campo Sur. Después regresé a mi alma mater, a la Universidad Lasalle. Del 2002 al 2008 trabajé en el laboratorio de cómputo de ingeniería, de los trabajos más bonitos que he tenido. Nos tocó probar toda la tecnología que iba surgiendo, tanto de hardware como de software, y trabajar un área de seguridad en informática, un área de diseño multimedia. Mi formación como docente empezó también aquí, en la Universidad Lasalle. La docencia ha sido, como siempre lo he dicho, el postre de mi trabajo. Desde 1988 aproximadamente que empecé a dar clases. Bueno, en aquel entonces, ingeniería cibernética era una carrera que tenía muchos alumnos. Yo fui la sexta generación. Era un ambiente muy agradable, yo creo que sigue siendo. Los, pues, tus compañeros de clase, pues siempre fueron tus amigos. Con ellos trabajábamos. Llegábamos a la universidad a las 7 de la mañana y nos íbamos a las 10 de la noche. La vida universitaria siempre ha sido muy agradable, con no solo la parte académica, sino, pues, los valores, tanto humanos como culturales, como sociales. Es lo que te puedo decir yo en cuanto a la vida universitaria. En el laboratorio de cómputo de ingeniería, cuando yo llegué al laboratorio, la estructura que tenía, sacar al LCI, al laboratorio de cómputo al exterior, para que lo conocieran los demás. Parte de lo que hacíamos era analizar las herramientas tecnológicas que iban llegando, no solo hardware, sino también software. Veíamos cómo podíamos nosotros darlas a conocer. Obviamente se daba capacitación para el uso de esas herramientas, pero también buscábamos desarrollar algunas soluciones con ellas y poder apoyar a diferentes proyectos, no solo de la universidad, sino fuera de la universidad. De tal manera que se proyectara el LCI, el laboratorio de cómputo, todos le decimos LCI, para que se proyectara hacia el exterior. Algo que fue muy interesante fue que teníamos ya un área de seguridad en cómputo. Empezaba muy fuertemente ya el tema de los virus. Y lo que organizamos fue un congreso que hacíamos anualmente, porque lo que queríamos era difundir el tema de seguridad en cómputo hacia afuera. Esos creo que fueron de los puntos clave que hicimos en el laboratorio de cómputo. También había un área de diseño multimedia también muy fuerte. Ahí lo que hicimos fue a través de diseño gráfico hacíamos cursos, por ejemplo, para aprender a escribir con una pluma eléctrica o con una pluma como dispositivo de entrada. Cursos, por ejemplo, de contabilidad para personas que tenían tiendas pequeñas. En ese entonces había muchas misceláneas y ese tipo de cursos les ayudaban a ellos para que pudieran aprender a llevar sus libros contables. Todo eso, ese proyecto se lo presentamos a LINEA porque lo teníamos muy cerca de la universidad y ellos nos lo compraron y lo utilizaron por toda la República Mexicana. La realidad es que la universidad siempre me ha dado más de lo que yo he podido darle, pero el dar un poco de lo que me enseñó y de lo que me formó, poderlo utilizar aquí mismo y poderlo proyectar. En cuanto a la parte docente, pues es una parte de mi vida que siempre me va a acompañar. El trabajar con los alumnos, el poderle transmitir lo que yo aprendí aquí, el poder decir a mí me costó trabajo tal materia, ahora voy a hacer todo de mi parte para poder explicarla de alguna manera que a mis alumnos no les cuesta el trabajo que me costó a mí tal vez en algunas ocasiones. El ver cómo llegan jovencitos que vienen de preparatorias y verlos cómo van creciendo y cómo se van transformando en personas más maduras, profesionalmente hablando, más humanas, pues cómo van creciendo. Y después el encontrarte en los trabajos en las diferentes empresas donde laboran y verlos ya triunfando y eso es una gran satisfacción para nosotros como docentes. Eso es lo que más agradece uno y que te saluden y que se acuerden de ti. Y en fin, creo que es algo que ha formado mi vida y es algo que siempre le estaría agradecida a esta universidad porque me dio la oportunidad de empezar muy joven en la parte docente. Algo que creo que me impactó porque me hizo desarrollarme y fue la que marcó el rumbo de mi vida, el haber llegado aquí y el conocer el SEMACOSI, el Centro de Matemáticas, Computación y Sistemas. Y creo que es de las cosas que a mí me han impactado. Uno es las personas que encontré aquí en la universidad, que fueron mis maestros y nuestros líderes, que tenían la visión de las ideas en la universidad. Y por otro lado, pues obviamente el ambiente universitario y por otro lado el cambio tecnológico, el crecimiento que hubo tecnológico. Pues muchas felicidades, creo que ese es el primero. Que sigan muchos años más porque como país lo necesitamos y lo merecemos. La Facultad de Ingeniería, pues es un pilar en esta universidad. Ha producido grandes profesionistas, grandes seres humanos y pues le deseo lo mejor. Y yo con todo mi cariño, pues siempre regresaré aquí, siempre pues daré lo mejor de mí. Lo que pueda y siempre le estaré eternamente agradecida porque marcó el destino que he seguido en mi vida. Gracias.